Cuando la política pierde legitimidad, cada debate es un punto de quiebre. Esta ola de populismo, ¿verdad?, que se dio en su momento a nivel continental, pudiese empezar a caer. Porque tú le llamaste populismo a este mundo, yo no sé si es enteramente justo el nombre, digamos. Todo se ha transformado en una oportunidad de negocio. La justicia es el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres. Alerta temprana, los temas de mañana, hoy, domingo, 22.30 horas, en vivo, por Vía X y en alta definición, por Vía X2.